Bueno, el blanqueamiento dental consiste en, precisamente antes lo mencionabas, sobre todo tinciones internas que se acumulan en los canalillos que hay entre los cristales del mineral que conforma el diente, pues consiste en limpiar esas tinciones, en eliminar esos componentes que tiñen y para eso normalmente realizamos blanqueamientos que combinamos tratamientos profesionales, es decir, tratamientos que se realizan en el sillón dental con tratamientos que hace el paciente en su casa a través de unos productos que son fundamentalmente productos químicos que normalmente los llevamos en unas cubetas, en una especie de planchas que colocamos alrededor de los dientes y esos productos químicos ayudan a que el diente sea más blanco. Hoy en día tenemos certeza que el mejor resultado es que cuando combinamos la colocación profesional con la colocación por parte del paciente en su casa.